Hola, ¿cómo están? Esta vez quiero seguir compartiéndote algunas estrategias para presentar el examen de ingreso a la Universidad de Antioquia en cuanto a la prueba de razonamiento lógico. En este caso vamos a ver una de las preguntas que tiene que ver con, bueno, con probabilidad y estadística. En el caso de probabilidades de eventos es un ejercicio bastante interesante y bastante frecuente en el estilo de preguntas. Te presento la situación, la situación es que tenemos por ejemplo que Anita recibe de su padre una bolsa con cinco bolitas de chicle de las cuales tres son rojas y dos azules. Si Anita saca tres bolas de chicle y se las come, entonces se puede afirmar con certeza que, entonces la parte muy importante del examen es que, ¿qué puedes afirmar de este experimento aleatorio? ¿Qué puedes, qué resultado es seguro? ¿Qué evento es seguro? ¿De qué puedes estar seguro en ello? Entonces se puede afirmar con certeza, es la frase importante que hay que tener en cuenta para responder a la pregunta de ingreso a la universidad. Y bueno, pues te dicen varias opciones, usted diría, bueno, pues es que recuerda siempre que tienes tres rojas y dos azules. Al sacar tres, en el peor de los casos, pues usted podría sacar la primera azul y la segunda también, pero la tercera obligatoriamente de haber sacado las dos primeras azules, la tercera tendría que ser roja. Es decir, que como solo hay dos azules, siempre que saques tres bolitas, siempre por lo menos una debe ser roja. Por eso, uno dice, bueno, pero entonces si miras la opción tres, dice, Anita, se comió por lo menos una bola de chicle roja, eso es de lo que podemos estar seguros, está de seguro. Y la razón es por eso que en el peor de los casos, sacaría las dos primeras azules, pero la tercera, al no haber sino dos azules, tiene que ser roja. De resto, si alguna de las dos primeras es roja, pues siempre vas a tener roja. Por lo tanto, lo que sí estamos seguros es que siempre que saque tres bolitas, en estas situaciones que siempre va a obtener al menos una roja, al menos una roja, o dos rojas, o tres rojas. Entonces, siempre será así. Por lo tanto, la respuesta correcta y es muy bueno, uno ver, y las otras, ¿por qué no lo son? Ah, bueno, pues primero, Anita se comió tres bolas de chicle del mismo color. Pues eso puede pasar, puede que todas las tres sean rojas, pero no estamos seguros de que pase, porque puede ocurrir el hecho de que escribimos ahorita, en ese experimento aleatorio, de que no, de que al menos la primera o la segunda o la tercera sea azul, y así ya las tres no tendrían que ser rojas, porque es posible que pase, dado que todas las bolitas en la bolsa no son del mismo color. Eso sería la única manera de que pasara tal cosa, de que con seguridad, o que tuviéramos la seguridad de que al sacar tres bolas, todas fueran del mismo color. Eso nada más tenemos la seguridad es cuando en la bolsa todo es del mismo color. Entonces, esa es como una guía pequeña para este ejercicio. En este video va a estar en este cuaderno, que descansa en un repositorio de G-Hub para apoyar el proceso de entrenamiento para el examen, donde siempre vamos a presentar los conceptos asociados a cada problema, en este caso, los conceptos de probabilidad, el concepto de evento seguro, que es el evento con probabilidad de ocurrencia del 100%, el evento complementario, es decir, a un evento dado, el complementario es la negación de él, por ejemplo, un elemento de que caiga al menos una roja, pues su evento complementario es de que todas sean, no sean, de que no haya ni una sola roja, es decir, todas sean azules. Ese sería su evento complementario, que en este caso sería imposible que se dé, sería un evento imposible, o de probabilidad cero. Y también, bueno, el otro concepto importante es el de experimento aleatorio, vamos a ponerlo acá, experimento aleatorio, y el que siempre podamos explicitar la estrategia de solución. En este caso, hemos discutido con nuestros estudiantes de que este tipo de pregunta debemos de razonar por descarte, es decir, leyendo las opciones de respuesta y ver cuál es la opción con la que corresponde a un evento seguro, que es de lo que podemos tener certeza. Entonces, la estrategia de solución será el razonamiento por descarte. Podemos llamarlo así, razonar por descarte, esa sería la estrategia, y es decir, debemos revisar todas las opciones y revisar cuál es la satisfactoria, en este caso. Entonces, esta es la, explicitar la estrategia de solución, y también puedes encontrar en el cuaderno, pues, de todo lo que hicimos en este análisis para, para poder mostrar las cosas. Yo aquí también, utilizando Python, importé Simpy, la librería de cálculo simbólico, para declarar tres bolitas rojas y dos azules, que son las que van a ser parte de nuestro conjunto, un conjunto finito, llamado bolas, y voy a hacer como el producto cartesiano, entre las bolas, las bolas menos la azul, las bolas menos las dos azules, para mostrar que los resultados posibles, los elementos del espacio muestral, algunos de ellos, en el caso de que saques primero un azul, y después saques otra azul, pues, esos elementos son todos, se los lista Python, aquí te muestra, bueno, pues, puede ser que las dos primeras fueron azules, la tercera es la primera roja, o las dos primeras fueron azules, y la tercera es otra vez la primera roja, pero, bueno, aquí tenemos como un problemita en el programa, porque tomo que la primera fuera la azul, y la segunda fuera la misma azul, y no podría ser, porque en este evento no podría pasar de que volviera a sacar esa misma, pero lo que sí tenemos es que puede ser que sacaste la primera azul en la primera vez, la segunda azul en la segunda vez, y ya la tercera tiene que ser alguna de las rojas, o sea, la primera, la segunda, la tercera, en este caso te muestra que la segunda, en este caso te muestra que la primera, aquí te muestra es que sacó azul en la primera, y las dos siguientes fueron rojas, y miren que de todas maneras en el listado siempre muestra que alguna o todas van a ser rojas, aquí tenemos algunas cositas que mejorar en el programa para mostrar todos los eventos, porque aquí nos está mostrando es que la primera vez que sacó, sacó una roja, luego sacó la misma roja, y eso no puede, no es posible, a no ser que sea un muestreo en el que yo recupere lo que saco, pero en este caso están hablando de que se las comió, es decir, que no las echó de nuevo a la bolsa, para volver a hacer el experimento aleatorio de sacar una al azar. Entonces, bueno, pero al menos es una manera de ir viendo los posibles eventos que puedan ocurrir, y ver que efectivamente siempre va a haber al menos una roja cuando extraes tres bolitas de una bolsa, en el que dos son azules y tres rojas, y ver que efectivamente siempre vas a obtener al menos una roja. No olvides suscribirte a mi canal, en este que siempre queremos para prepararte para el examen de admisión, siempre mostrarte preguntas propias del examen de admisión de la universidad, con videos de apoyo, con estos cuadernos Júpiter que los encuentras para repasar todo en un repositorio de G-HUB, ver los conceptos asociados a cada problema y las estrategias que te sugerimos para solucionarlo. También deja tus comentarios que nos ayudan mucho para mejorar en esta ayuda y acompañamiento para el aprendizaje. Muchas gracias.